Gracias, con Oswaldo Barzotini. Bueno, ¿qué te dijo la derrota, Oswaldo? Y la verdad que arrancamos 10, 15 minutos bien y después cualquier momento de tibieza que tengas te alcanza para perder el partido. Fue el peor momento nuestro, lo aprovecharon con un tiro afuera y después se nos hizo muy difícil. ¿Es preocupante el momento? ¿Un punto de 12 de los últimos tres partidos? Sí, por supuesto. Es muy necesario convertir y no estamos convirtiendo. Con un gol les alcanza a los equipos con llevarse todo, porque lamentablemente no podemos convertir. ¿Cómo se trabaja eso? Lo trabajamos, lo trabajamos mucho. Demasiado en la semana y bueno, no sale, hay que insistir. Con respecto al torneo pasado, están peor, digamos. ¿Qué cambiaron los factores del equipo, digamos, en cuanto a juego? No, la idea sigue siendo la misma. Se cambió algunos protagonistas. Pero bueno, acá estamos dando la cara y mantenemos la misma idea. A veces sale, a veces no. Gracias, Oswaldo.